El proceso que empieza desde los amigos, desde la amistad, inquietos por investigar e incidir en los problemas de los jóvenes, que nace primero como semillero, luego un poquito más consciente, se vuelve colectivo y terminamos siendo ya corporación. Pero yo siento que los que estamos acá hacemos lo que nos gusta y eso de cierta manera nos satisface, nos hace felices. Entonces las sonrisas siempre están, pues, no sé, algunos más que otros, pero nunca paramos de reír. En sus inicios se preguntó por diferentes problemáticas que tenían los jóvenes en su territorio y fue, digamos, como transformándose, como bien lo dice el nombre, investigación y formación para la transformación social. Trabajamos en el corregimiento de San Cristóbal con jóvenes que, digamos, tienen ciertas inquietudes por problemáticas de su territorio. poder abrazarme con mis compañeros y compañeras al final de un proceso. Es la satisfacción plena de que el esfuerzo depositado, el estrés, el trajín, el ir y venir y la... todas las situaciones que se presentan en el marco de esos sueños se materializan en un proceso que realizamos. Me gusta mucho el hecho de poder, uno, hacer parte, digamos, como de esas prácticas cotidianas que permiten la transformación en los territorios, ¿sí? Acercarnos de otra manera, acercarnos de una manera que nos genere, digamos, confianza, que crear vínculos con las personas. Eso nos ha facilitado mucho el trabajo social. Desde mi profesión, digamos, desde las comunicaciones, trabajar y hacer procesos de formación que vinculen a los jóvenes, digamos, como que ellos... llevarlos a que de pronto se cuestionen o problematicen ciertas circunstancias que merecen ser tratadas desde, digamos, desde sus posturas, desde su experiencia. Entonces, poder llegar, digamos, ya como colectivo, como grupo, todos, digamos, como que vamos en la misma... en el mismo horizonte, nos permite, de verdad, generar como cambios sociales, cambios en la sociedad. Accionamos desde dos frentes, desde la construcción de saber, que para nosotros es, digamos, la articulación de lo pedagógico y de la investigación social comunitaria, y el otro frente, que es la incidencia social y política, que es, digamos, cuando ya todo eso se materializa o incide en la cotidianidad de la gente y de los territorios. Pues, que puede ser una incidencia, digamos, en prácticas imaginarios, pero también en espacios de participación y en políticas públicas. Entonces, esos dos, digamos, esas dos frentes, uno podría decir que es nuestro modelo de acción o la forma como accionamos, como hacemos nuestro trabajo. Y está presente en todas las prácticas que tenemos. Está presente en el parloteo, está presente en los colaboratorios, está presente en el festival, está presente en los preuniversitarios populares, que en este momento es uno de nuestros proyectos. Debemos de pensar un lugar propicio para que tenga impacto, para que puedan participar muchas personas. La constancia, el compromiso, envolverlo un sueño colectivo. Pues, el sueño colectivo es lo que en estos momentos nos mantiene, nos permite tener una sede, de que todos pensemos como en eso, en que eso es posible, en que es posible llegar con propuestas, nuevas, con metodologías distintas, desde la amistad también, porque también somos como compañeros de vida. Visibilizar mejor. Sí. Pues es más como visibilizar. Visibilizar. Lo que nos soñamos también nos atraviesa a nosotros y nos pasa por el cuerpo, ¿cierto? crecimos en un conflicto, crecimos en una cultura de la discordia, de la violencia, y también somos parte de eso. El hecho de que implementemos un proceso comunitario no quiere decir que nosotros estemos por fuera de eso. Entonces, lo que buscamos es, primero, que las transformaciones pasen por nuestro cuerpo y así, pues, como proyectarlas con los y las otras. Pero en un tiempo que igual siga siendo recordada o posicionada como una organización que le apostó o le apostará a esa cultura de paz y a la defensa de derechos humanos en los territorios, en el territorio nacional, desde lo local, pero también partiendo de las prácticas cotidianas, que esas prácticas que hacemos día a día nos van a llevar a eso. Entonces, aunque es un trabajo de mucha constancia, de darle y de seguirle, pues, pensamos que podemos alcanzar como esa propuesta o esa meta.